La orden de captura librada por la Justicia Federal de Córdoba, por el Tribunal Oral Federal Nº 2, continúa vigente. Por lo tanto, el fallo de la Cámara Federal de Buenos Aires tiene jurisdicción únicamente sobre la Justicia Federal de aquella ciudad y no afecta por el momento la orden de detención dictada en la ciudad de Córdoba. Digo por el momento porque puede llegar a tener alguna repercusión o incidencia este fallo en Córdoba porque no debe olvidarse que la detención en esta ciudad se ordenó como consecuencia de que Jaime estaba prófugo atento a la detención dispuesta por Bonadio. El fiscal federal explicó que aunque la Cámara Federal en Buenos Aires le otorgue la eximisión de prisión a Ricardo Jaime, en Córdoba la situación procesal del exsecretario de Transporte continúa igual. En Córdoba a este momento está vigente la orden de detención y por lo tanto, por ejemplo, si Jaime fuera encontrado o se presentara en este momento, quedaría detenido y podría ir preso. Lo que quiero indicar es que seguramente el fallo de la Justicia Federal de la Cámara Federal de Buenos Aires revocando la eximisión de prisión va a ocasionar un nuevo análisis de la situación de Jaime por parte del Tribunal Oral Federal Nº 2, porque, repito, la detención de él fue dispuesta como consecuencia de la detención que dispuso Bonadio. La orden que está librada acá en Córdoba es a nivel internacional. Sí, efectivamente, es una orden de captura nacional e internacional que inclusive fue comunicada a Interpol. La defensa de Jaime ante esta situación planteada por la Cámara Federal presenta un escrito solicitando la libertad de su defendido. Bueno, habrá que ver en qué término se lo hace, qué garantías ofrecen para asegurar el comparendo, habrá que analizar también los fundamentos completos del fallo dictado por la Cámara Federal recientemente, etcétera, como para poder tener más o menos un panorama de qué puede ocurrir con la orden de captura ordenada en Córdoba. Acá hay fecha para el inicio de un juicio. ¿Usted cree que se va a presentar ante esa fecha? ¿Qué cree que va a suceder? Eso no puedo saberlo porque corre por cuenta del imputado e influido por los consejos de sus defensores. Gracias. 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 Gracias.